He vuelto hijos de puta, si no me conocéis es porque sois unos maracos de la concha que los parió, y si me conocéis puta que estuvo rico, jejajijejea y jejajajijejijaujewa, hoy voy a hablaros acerca de los Akatsuki, aquella organización satánica subliminal y demoníaca que se dedica a capturar animalillos por el mundo, bueno vamos a comenzar por un homosexual llamado Sexori, perdón Sasori, este hijo de la puta es un hombre marioneta que se escondía dentro de una marioneta que saca 100 marionetas al instante y tiene sexo con marionetas, por eso es un hijo de las remil putas, a este hijo de perra lo mató esta abuela chupapollas y esta perra forzuda, el siguiente personaje que vamos a conocer hoy es, Deidara este hijo de puta era compañero de Sasori hasta que lo mató la anciana y la perra, este hijo de puta tiene bocas en las palmas de las manos, quizá que pornografías hará con ellas, este concheto ratito po homosexualizado, a este imbécil le gusta explotar en mil pedazos para aniquilar a su oponente, es muy imbécil hijo de la reputa conchetumarizado y la abuela, se me olvidaba mencionar que mantiene una relación secreta con Toby, así que el siguiente personaje que analizaremos será Toby el putón con la máscara de calabaza, de este enigmático personaje, no se sabe mucho pero hay varias suposiciones de la identidad de este personaje, pero no las revelaré jajajajajajajajajajajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj que tienen poderes relacionados con los cuatro elementos, a este hijo de puta lo mata Naruto, y lo hizo recagar a muy hijo de puta. Hablando de weas raras, ahora viene Rahame, perdón, Kisame o Shigaki, este tiburón humano, o tiburón hombre, u hombre tiburón o la mierda que sea le gusta portar espadas del porte de la polla de King Kong, este tiburón tiene de compañero al hermano de Sasuke, Uchiha Itachi, este puto nacido en el clan Uchiha, se crió como un creído de mierda, asesino de mierda conchetumare, maldición que lo odio al muy cara de Raja conchetumadre, este imbécil posee técnicas ilusoras muy dolorosas la mierda y que lo parió, ahora viene la mierda más rara y extraña de los Akatsuki, su nombre es Zetsu, un imbécil que se cree planta carnívora en la serie no sale mucho y en el manga todavía no leo sus habilidades pero de seguro que esas mierdas en la cabeza le funcionan como antenas parabólicas para ver que planta necesita sexo. Ahora viene la perra de los Akatsuki, su nombre es Conan, esta pigeta le gusta jugar con papeles de marihuana y se crea unas alas de papel y la concha peluda que la parió, esta perra fue alumna de Hiraiya en su infancia junto a Pain, Pain es el líder de los Akatsukis, este imbécil quiere recolectar los animales poderosos para crear un jutsu asesino y matar a todos los imbéciles que provoquen guerras, este imbécil se folla a Conan cada día que puede, yo sé que esta información les importa una mierda y solo ven mis vídeos por las canciones del final y aquí les va baile de la longanizaaa baile de la longanizaaa pinga 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 Espero que no les haya gustado esta mierda de vídeo ya que es una puta mierda, me despido hijos de la reputa.